El siguiente es un programa de producción independiente, patrocinado por Bakú Office Parts, compañía anónima, tu casa de sellos preferida y donde marcamos la diferencia. Contenido dirigido y producido por Toro Grass Plus, tu handicapper de confianza. El estudio niño Renzo, propietario y entrenador, celebra la victoria de Prince Cavalier en la décima competencia. Renzo se retira del hipismo nacional como entrenador y como propietario. Vamos entonces a la Copa El Gran César, un décima del programa en distancia de 1.500 metros para caballos de 3 y más años. Van a competir 7, el número 1, My Forcing Mate, con Franklin González. El 2, Raúl Business, con Edgardo Arevalo. El 3, Gregoriano, con Robert Capriles. El 4, Sun Cup, con Giancarlo Rodríguez. Skyhub, el 5, con Francisco Urdaneta. El 6, Long Drive, con el Pocho Lugo. Y el 7, Morante, con Jonathan Herrera. Ya van a estar listos los participantes de la Copa El Gran César, en homenaje a un triple coronado venezolano preparado por Antonio Machado, hoy en día haciendo carrera en Florida, Antonio Machado. Así que vamos a escuchar la voz de nuestro compañero David García con la Copa El Gran César en Club Hípico. Muchas gracias, Jiner. Vamos entonces con esta cuarta válida Copa El Gran César y de esta manera oficialmente se acaba el calendario selectivo en el Hipódromo La Rinconada por el año 2019. Un calendario selectivo bastante extenso y que bueno que a partir del 27 de octubre ustedes pudieron disfrutar a través de TLT con Club Hípico. Y van a seguir disfrutando en el próximo año 2020. Entró Morante número 7. Esperamos por la salida y finalmente listos. Y están en carrera los participantes de la Copa El Gran César. Temporada 2019 mala para Round Business. Quedó en el último lugar de inmediato. Long Drive con Son Cap. Van a luchar la posición de vanguardia. Destaca ligeramente por fuera Long Drive a Son Cap. En el tercer puesto corre Gregoriano. El cuarto para My Forcing Maid. Hacia el quinto está avanzando Morante. Después se queda Skyhook con Round Business. Que el jinete lo recupera. Pero sigue en la última posición. 23 segundos exactos. El parcial de apertura resta en 900 metros de camino. Son Cap. El de Lurama ahora toma la punta por dentro. Con medio cuerpo de ventaja sobre Long Drive. En el tercer puesto Gregoriano. En el cuarto My Forcing Maid. Hacia el quinto descuenta. Un poco Morante por fuera. Después está haciendo Round Business. Dejó a Skyhook en el último lugar. Poste de los 600 metros finales. 45-2 aceleraron el ritmo con Son Cap. Marcando la pauta en la Copa del Gran César 2019. Sin embargo desde el segundo Long Drive. Gregoriano intenta descontar para el tercer puesto. My Forcing Maid para el cuarto. 400 metros para el disco. En la recta final abrió la abrida. Giancarlo Rodríguez y hace que Son Cap despegue en la delantera. Con unos 3-4 cuerpos. Gregoriano se va a lanzar para el segundo lugar. Con My Forcing Maid. A falta de 200 metros para la meta. Son Cap está delante. Y se les va a venir prácticamente de tiro a tiro en la Copa del Gran César. Para el segundo My Forcing Maid. Con Long Drive que mantiene esa posición. Hay aquí una victoria contundente en los 25 finales de Son Cap. El número 4 en la cuarta válida. Segundo Long Drive. Tercer puesto para My Forcing Maid. El cuarto para Gregoriano. Quinto Skyhook. Después llegan Round Business y Morante. Cierra el grupo. 1'29'13. El tiempo para 1'500 metros. Son Cap. En una tarde, bueno, casi perfecta para Giancarlo Rodríguez. Porque si hubiese llegado en la carrera anterior segundo. Lo hubiesen subido con Classic Shot. El momento de la salida. Ven a Round Business número 2. Quedando en la última posición. El jockey trató de recuperarlo. Edgardo Arevalo. Pero poco o nada sirvió que lo tratara de poner en carrera. En el codo final. Cuando le dije que Giancarlo Rodríguez abre las vidas. Ese es el momento para que el caballo agarre aire. Y pueda entonces hacer el cambio de manos correspondientes. Y se venga en ganancia. Con una ventaja bastante sólida en la Copa. El Gran César. Este hijo de Cat Daddy. El último es Cat Daddy que queda en Venezuela. Presentado también por Carlos Luis Yardinera. El colega periodista. Y que también está teniendo mucho éxito como entrenador. Así es. Son Cap. Muy fácilmente. Se impone entonces en la Copa. El Gran César. Y con esta victoria de Son Cap. En la Copa. El Gran César. Nosotros seguimos ahora disfrutando de la excelente programación. El Gran César.